Si os gusta mucho, aunque no tenga mucho que ver con el Real Madrid, en cierto modo sí, pero no totalmente, puesto que Forbes ha desvelado la fortuna personal de Florentino Pérez y lógicamente esto nos tiene que dar una pista a los madridistas de por qué el Real Madrid está tan sumamente bien gestionado. Pues cómo va a ser, si el tipo es un empresario que flipa, si tiene una empresa que es mundial, tiene una fortuna espectacular, personal, ¿cómo te imaginas tú que Florentino Pérez no va a tener un club bien gestionado como el Real Madrid? Claro que sí, porque él tiene esa experiencia, tiene ese conocimiento del mundo de la empresa que lo ha traído lógicamente a los clubes o al club, al Real Madrid, y lo ha puesto a funcionar. Porque a nivel de dinero, a nivel de finanzas, el Real Madrid es un club que da números verdes, ¿me entendéis? Que al final da beneficios, que rinde, que puede guardar, que puede fichar grandes jugadores, que vende un montón a lo largo y ancho del mundo, ¿me entendéis? Entonces, Kylian Mbappé, perdón, Kylian Mbappé, Florentino, estaba leyendo aquí, Florentino Pérez tiene una fortuna de 1.800 millones de euros, que ojo, la gente se piensa, es que la fortuna de Florentino son 1.800 millones, y tú te piensas, ya te haces a cuenta de que el tipo tiene en su cuenta bancaria 1.800 millones. Esto no es así, ¿vale? Cuando se calcula la fortuna de alguien, se calcula en base al patrimonio que tiene, es decir, los activos, ¿vale? mobiliarios e inmobiliarios que tiene esa persona. Se suma, se les da un valor, y esa es la fortuna personal, pero en la valoración de fortuna personal también entra la deuda. Si, por ejemplo, vamos a decir, la empresa de Florentino, de la que él es propietario en un, no lo sé, el 3%, o el 5%, o el 10% de la empresa, vamos a decir que tiene una deuda de 100 millones, eso se computa como patrimonio también, como fortuna personal, porque se supone que la deuda a largo plazo la terminarás pagando. No sé exactamente si su empresa tiene, imagino, como todas las empresas tienen algo de deuda o no, pero evidentemente creo que en este sentido, al final, Florentino Pérez lo que tiene, en cualquier caso, es una fortuna, un patrimonio personal de 1.800 millones de euros, que independientemente de lo que sea, es un montón de pasta, pero no os creáis que es que lo tiene todo en el bolsillo, o debajo de la cama en un colchón, o en dinero cash que va al banco y lo retira. No, esto no es así, esto es más complicado, ¿vale?